Tomás Rivera Chasta, Alejandro García Padilla, enemiga, traidora, pone en jaque el triunfo del PNP. A eso Jennifer González contestó, yo nunca he sido amiga de él, no lo invité a mi boda de hecho, y dijo que, bueno, que él es un cabilero que se aprovecha de la posición de la esposa que está en la oficina del gobernador. ¿Por qué se enrique al PNP? Bueno, primero se equivoca, Jennifer González no jamás traicionaría al PNP. ¿Quién se equivoca? Se equivoca Andy Guillemar, Jennifer no es una traidora jamás, lo haría al PNP ni a la causa. Es una líder importante, es la oficina electa con la mayor cantidad de votos en la pasada elección. Que haya una discrepancia en una candidatura en una primaria, yo respaldo a Pedro Pierluisi para la gobernación, pero creo que mi amigo Andy se equivocó cuando dijo que ella traiciona al partido y traiciona a él, porque eso no es cierto. Si alguien ha luchado por el partido y alguien ha luchado por esta idea, ha sido Jennifer junto a todos nosotros, incluyendo al gobernador. Así que tomo distancia de esa expresión del compañero Andy Guillemar. En primer lugar. En segundo lugar, bueno, pues en la primaria, lo he dicho ya en varias ocasiones, va a subir de tono. En la primaria de Pedro Rosselló y Luis Fortuño también hubo planteamientos iguales y es típico. En la primaria de Dorado también ha ocurrido entre el presidente de la Cámara y el alcalde popular de Dorado y va a ser típico. Fíjate que el gobernador ha sido bastante cauteloso en las expresiones que hace sobre la comisión de accidentes y yo estoy de acuerdo con algo que ha dicho Jennifer González. El gobernador ofreció un mensaje ayer con datos que son corroborables. El gobernador dijo ayer que hay muchas cosas que mejorar, el gobernador lo dijo ayer en el mensaje, sin lugar a dudas. Pero el día 2 de junio, es como dijo la comisionada, los que creen que están bien votarán por el gobernador y los que no, pues votarán por Jennifer González. Ya veremos, es en las urnas. La controversia, los planteamientos de un lado y de otro, algunos más respetuosos, otros más fuertes. Entonces, el 2 de junio, nadie puede negar que los números de la economía de Puerto Rico están positivos. Que se quisiera mejorar, seguro que sí. Nadie puede negar que Jennifer González también fue cardinal en los fondos federales, nadie lo puede negar. Yo recuerdo, antes de pasar con Alejandro, que en este programa usted hace varias semanas le dijo a Duymundo y a Ángel Centrón, dejen la bobería. Bueno, lo que pasa es que la gente... Haría un llamado similar, porque no han bajado las tensiones. Bueno, lo que ocurre es que están subestimando la capacidad de los lectores. Quien crea que tratando de darle color en las campañas, refiriéndome a los equipos de campaña, dándole color a ese tipo de discusión, va a mover un elector para un lado o para otro. Jennifer González lo dijo y Pedro Pilici también. El que crea que las cosas están bien, votará para que Pedro Pilici continúe. El que crea que debe mejorar y que Jennifer la opción, votará por Jennifer. Y el 2 de junio faltan menos de 60 días. Ese día sabremos quién tenía la razón. Alejandro. Y eso se extrapola a la elección. No, quien piense que todo está bien, como manifiesta el PNP, votará para reelegir al PNP en la gobernación. Quien piense que las cosas no están tan bien como el gobernador manifiesta, votará para reelegir. Pero si se valía eso, Jennifer tendría mayor opción de ganar si gana la primaria. Para elegir al Partido Popular, la apuesta del gobernador es que, y yo creo que lo comentábamos ayer aquí, que dándoles rostro a las cosas, o sea, por las personas que presentaba, a las cosas que anunciaba, pues lo que busca es promover que lo que estaba diciendo era la verdad y aquí hay testigos de eso. Eso es lo que estaba buscando el gobernador a hacer allí. En cuanto al ataque interno que hay en el PNP, me hace sentir orgulloso de la primaria del Partido Popular, donde no ha habido ese tipo de ataque, ese tipo de uso de puñales. En segundo lugar, son... Yo ocupé la posición del gobernador. Es más fácil estar aquí opinando que allí tomando decisiones. Es más fácil estar en Washington que estar allí tomando decisiones. Y ese tipo de ataques revestidos de oposición política, ese tipo de ataques que se espera de la oposición, no del compañero de partido, no está bien. No está bien. Me parece a mí que... O sea, aquí hay dos cosas. La campaña del PNP dice que la primaria pone en peligro la reelección del PNP. La campaña de Jennifer González dice que las cosas van mal, que Puerto Rico va por mal camino. Ese tipo de ataque suele venir de la oposición política, no interna, y por supuesto que hace daño. Por eso, yo comprendo que hay quien gana y pierde luego de que haya primaria. Ha pasado de los dos lados. Pero que la primaria hace daño, hace daño. ¿Y de la primaria popular? Ni fun y fa. Nadie sabe qué piensa de su mano. Hizo un silencio. Hizo un silencio. Para ese tiroteo de ustedes, ustedes tienen una pelea puñalada dentro de un elevador. El día 2 de junio es la primaria. El día 3 tú y yo vamos a estar aquí. Vamos a ver cuánto votaron en la palma y cuánto votaron en la palma. Vamos a estar aquí, el día 3 tú y yo. Si tú crees... Llega. Llega, yo espero que sí. Si tú crees que la... Ayer tú no viniste. No pude venir, pues no vengas. Llega, todos allí de árbitro. Si tú crees que la elección se decide el 2 de junio, pues también es tu opinión. Si el que gane la primaria PNP va a ser gobernador. Yo pienso... No, en el PNP dicen lo contrario. En el PNP dicen que ella es una traidora y con él vamos por más caminos. De hecho, si le creemos a los tuyos, una es una traidora y otra es una mala. Ya veremos. El día 3 vamos a votar. Eso es lo que dice el PNP. El día 3 vamos a votar aquí. En el PNP dicen que vamos a votar más caminos. Vamos a votar. Vamos a votar. ¿Tú crees que se decide el 2 de junio? Yo voy a estar aquí el día 3 porque estar aquí... Yo estoy orgulloso. ¿Vas a estar aquí el 2? Ah, el 2 también. ¿En la primaria el 2 tú no vienes? Vengo, claro. Me va a haber sorreído. Me va a haber sorreído. Tomás, Alejandro dice que usted ya estaba de árbitro. Lo que acaba de decir usted al principio me sonó más a árbitro que aparte de alguno de los dos. No, no, porque es que, mira. Puede haber dicho que se está ubicando más. Mira, Lenín. Yo estoy compitiendo contra nueve compañeros más. Y los invito a todas mis actividades y van para el cargo por acumulación. No tengo ningún problema con ninguno de ellos. Así que decir que Jennifer es traidora no es decir la verdad porque Jennifer ha sido una líder de este partido desde la juventud. Y ha estado trabajando por otro partido en Washington y en diferentes posiciones. Ha sido presidente de la Cámara. Que hay una primaria que ha dicho cosas que han molestado a otras. Tal vez todos lo hacemos, pero decir que es una traidora... O sea, de un lado mienten los que dicen que Jennifer es una traidora y del otro lado mienten los que dicen que Puerto Rico va con Pierluisi por más camino. O sea, que en el PNP mienten. Hoy, me voy a una pausa, el 2 también. Y el 2 también. Tomás fue fiscal. ¿Qué ustedes creen de esta... Bueno, yo creo que salió muy bien. ¿Salió bien? Sí, porque antes de la sentencia, cuando todavía no se había anunciado o no se había divulgado el acuerdo con la fiscalía, tanto el Cano Delgado como Oscar Santamaría tuvieron la oportunidad de hacer lo siguiente. El Cano, decidir quién iba a ser su vicealcalde. ¿Verdad? Para entonces retirar a la que tenía, someter a la asamblea municipal, a la legislatura municipal, a la persona que él quería. Y todo eso antes de declararse culpable o de que se conociera el acuerdo. En el caso de Oscar Santamaría, la Fiscalía Federal, además de todo lo que conocemos ya, le permitió renunciar a sus corporaciones para que el Código Anticorrupción no le aplicara. ¿Verdad? De modo que no pertenecía a las corporaciones y no cancelara los contratos. Y por eso, muchos de los contratos de esas corporaciones se mantienen. Así que, salió de oro. ¿Verdad? Y si no creen que salió de oro, pues por lo menos su enchape escogió. ¿Verdad? Porque ciertamente, para la gravedad de los cargos, a pesar de que cooperó y 12 personas que fueron arrestadas, acusadas, yo creo que fue una sentencia... Alejandro. ...excelente, pero tengo que decirte algo más. No creo que afecte la colaboración, honestamente. Cuando le digan a una persona acusada de corrupción que puede enfrentar 5, 10, 15, 20 años, 3 años, es música para sus oídos y por eso lo aceptaron, ¿verdad? Así que, hicieron lo que tenían que hacer. Aquí, hay que entender esto bien claro. Con muy raras excepciones, cuando una persona política, del mundo político, ya sea porque es electo o porque está vinculado de alguna manera a la política, como lo es el cano en un caso y Óscar Santamaría, de verdad, como contratista y como asesor y como allegado, entra a un proceso como este, tiene presunción, a mi juicio incorrectamente, ¿verdad? Se le presume culpable. Por lo tanto, estas personas saben que se paran en la caja de bateo con dos outs y dos strikes sin bola. Imagina el Tribunal Federal. Imagina, donde quiera que haya un jurado propuesto por pares. Y la licenciada lo sabe, en el Tribunal Federal la balanza siempre está... Porque las reglas allá son un poco más beneficiosas a la Fiscalía que a la Defensa, ¿verdad? Que en el Tribunal Estatal. Entonces, dicho eso, coincido con ambos. Es que no es lo que obtuvo Óscar Santamaría versus lo que obtuvo el cano. Es lo que obtuvo Óscar Santamaría versus lo que pudo haber obtenido Óscar Santamaría. Correcto. Y esa fue la discusión, licenciada. Sí, mira, no se puede comparar las manzanas con las naranjas, como dicen los americanos. Son dos casos distintos. Cada caso tiene sus propios méritos. La conducta relevante, que va más allá del delito al cual te declaras. Y que es conducta que se te adjudica. Y, by the way, conducta que cada colaborador tiene que confesarse con el gobierno. Y tiene que dar fe de todas las violaciones de ley que ha cometido. Y eso es parte de lo que el juez hizo. ¿Son 30 meses o es menos? Son dos años y medio, 30 meses. Pero, en realidad, el tiempo que va a servir es mucho menor. Gracias. ¿Cuánto menos? ¿Cuánto menos? Bueno, yo presumo que como un año, más o menos. Sí. 15 segundos. La Fiscalía, cuando hablamos del Tribunal Federal, ¿verdad? Se pone en la figura del juez todo el éxito. Pero la Fiscalía Federal en la investigación fue fenomenal. Le pusieron un alambre al cano y le pusieron un alambre a Óscar Santamaría. Para encauzar a los dos. Gracias, licenciada. En breve regresamos. O sea, que un año. Lo mismo que va... Los 30 meses. No hay mucho tiempo. Nos vemos mañana, el 2 y el 3 de junio. También. Seguro, los dos días. El día 2 de junio hay un programa aquí, ¿verdad? Especial. Claro. Y el día 3, el programa regular, primera pregunta. Y ahí... ¿Y ahí qué? Vamos a estar aquí, mi amigo y yo. Este es malo, que lo hace para que saquemos chispas. Hablamos de los bizcochos y todo. Seguro, porque apostamos un bizcocho. Que es que el que más lleve gente a votar se tiene la mitad del bizcocho. El que menos gente lleve otra mitad tiene la mitad del bizcocho. Eso ya está cuadrado. Hasta mañana.